¿Cómo le dicen a cada cosa en tu estado? Haz dúo a este video para ver cómo le dicen a cada una de estas cosas en tu estado. Arre viejo. Bueno, antes de empezar, ¿de qué estado eres? De Coahuila, viejo. Ok, ahora sí, a darle. Número 1, ¿cómo le dicen a estos cebollitas, ratoncitos o huevitos? Huevitos. Está bien. Número 2, ¿cómo le dicen a las sobras del pan? ¿Moronas o morusas? Pues sobras del pan. Número 3, ¿cómo le dicen a estos cuaderno o libreta? Cuaderno, cabrón. Está bien. Número 4, ¿cómo le dicen a él? ¿Amlo, cabecita de algodón o mamá coco? Amlo. Está bien, está bien. Número 5, ¿cómo le dicen a estos mosquitos, zancudo o mollote? Zancudo. Está bien. Número 6, ¿cómo le dicen a estos fósforos, cerillos o cerillas? Cerillos. Está bien, está bien.